Y... creo que a Berto, depende, no sé, depende de la que le dices, pero ¿a qué? Mira, con tercero. Va, pues a ver, a ver. Si es tercero, no toca la verdad. Bueno. Bueno, Rubén, tú alante, ¿no? ¿No? ¿No decías? No, no, a ver a Berto. A ver, a Berto. Yo a la lepuntaba. ¿Cuánto a la lepuntaba? Pues entonces... ¿Cuánto? ¿Carrer? ¿Cú? Para aquí, sin parar. A ver, a Berto. ¡Hue un azote! Bueno, igual a! Para... Para el cinquillo. Tú, basta, mira, tú. Que para el cinquillo, me cago fío, chaval, voy a pinciar. Pero, ¿y cómo es el cinquillo? Gracias.